Siempre nos piden que entendamos el punto de vista de los demás. No importa cuál estúpido o aburrido sea. Te piden que veas su fatal error, sus vidas malgastadas con amabilidad, especialmente si son viejos. Pero la vejez es el total de nuestros actos. Ellos envejecieron mal porque vivieron mal, rehusaron ver. ¿No es su responsabilidad? ¿De quién es? Mía. Me piden que no les diga lo que pienso, por miedo de su miedo. La vejez no es ningún crimen, pero la vergüenza de una vida deliberadamente malgastada entre tantas vidas deliberadamente malgastadas, sí lo es.